Este sábado por la mañana en la sala de boxeo del plantío, todos los amantes de este deporte tendrán la oportunidad única de participar en un seminario impartido por Manolo Pombo. Toda una institución en el mundo del cuadrilátero, 20 años como seleccionador, 200 medallas de las cuales dos al mérito deportivo le contemplan. Vendrá a Burgos a mostrar todos sus conocimientos. El entrenamiento físico del boxeo en concreto, cómo sacar las manos ya no sólo del boxeo sino de cualquier deporte de contacto, esquivas, defensa, ataques, contraataques, técnicas de todo tipo. Pero es lo que te digo, no sólo para el boxeo, sólo podemos llevar a cualquier deporte de contacto. Un seminario destinado no sólo a púgiles y entrenadores. Un deporte que le entiendes te gusta mucho más. Entonces lo que se trata de hacer es eso, enseñar un poquito las técnicas para que todo el mundo sepa el por qué ha hecho una cosa, no ha hecho otra y viceversa. Entonces se trata de ampliar un poquito los conocimientos de todo el mundo, no sólo de deportistas sino también de aficionados. El coste de la inscripción es de 40,30 euros si se realiza de forma anticipada. Las inscripciones se pueden hacer en la sala del plantío todas las tardes por teléfono y los más rezagados el mismo día. Pero no se duerman en los laureles porque el número de plazas es limitado.